Y este lunes los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas han pedido a Israel que respete la orden de la Corte Constitucional de Justicia de detener su ofensiva militar en Rafa. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, expresó que la comunidad internacional enfrenta un dilema sobre cómo garantizar el cumplimiento de la decisión del máximo tribunal de la ONU. Los manifestantes frente a la sede de la Unión Europea dicen que Israel cruzó una línea roja con su última ofensiva, desafiando la orden de la Corte Internacional de Justicia. También en el interior de la sede se condenó el ataque. Esto demuestra que no hay ningún lugar seguro en Gaza. Alcanzar un campo de refugiados, matar y quemar a más de 40 personas, entre ellas muchos niños. Pueden imaginar lo horrorizados que estamos por estos tristes sucesos. Por primera vez desde el inicio del conflicto, los miembros de la Unión Europea exigen a Israel explicaciones sobre sus obligaciones en materia de derechos humanos y sobre cómo piensa cumplir la reciente sentencia sobre Rafa. Estas medidas provisionales son vinculantes y por ende deben ser cumplidas. Actualmente estamos viendo lo contrario. El derecho internacional humanitario es aplicable a todos, también en la guerra de Israel. Algunos ministros han abogado por adoptar medidas más duras. Yo propondría un ultimátum de cinco días, una semana o diez días máximo para que tengan que llevar a cabo ciertas acciones. Y de no hacerlo, entonces impondríamos sanciones. Algo poco probable debido al principio de unanimidad de la Unión Europea y a la oposición de las autoridades israelíes. En cuanto a los estados miembros de la Unión Europea que proponen imponer sanciones, de nuevo les pregunto por qué. ¿Por qué recompensar el terrorismo en vista de lo que está sucediendo? Ayer vimos cohetes procedentes de Rafa adentrarse en territorio israelí hasta Tel Aviv. ¿Cómo pueden pedirnos que no entremos allí? Los miembros de la Unión Europea acordaron un plan para reactivar su misión de asistencia fronteriza en Rafa, suspendida en 2007 tras la llegada al poder de Hamas en Gaza. Con esta decisión pretende facilitar el acceso de ayuda por los pasos fronterizos, aunque antes deberá ponerse de acuerdo con Israel, Egipto y los palestinos. Por ahora el bloque solo podrá seguir enviando ayuda sin garantías de que ésta llegue a los gazatíes necesitados.